¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en Carnarillo, en Granja El Pilato, una granja de producción intensiva de cerdo de 1.200 madres, donde tenemos todos los sectores de la producción acá mismo. Yo soy José Arrieta, soy asesor técnico de la granja. Está Alejandro Bercia, que es el gerente de producción. La idea es mostrarles todo el tratamiento de efluentes y todo el tratamiento de cadáveres que hacemos en la gestión ambiental del Pilato. Bueno, estamos acá en la zona de tratamiento de cadáveres, la zona de compost de Granja El Pilato. Nosotros acá en Granja El Pilato, con 1.200 madres, tenemos aproximadamente una mortalidad de reproductoras de 7-8% anual de hembras y tenemos una mortalidad en recría del 2-2,5% y en engorde del 3-3,5%. Tenemos acá a Lalo Vásquez, que es el encargado de toda la parte de afluentes y de tratamiento de compost. Él recibe, busca todos los cadáveres de los galpones y los trae a este sector para hacer las necropsias y dar el diagnóstico de cuál fue la causa de la baja. Y luego de eso, empieza con todo el proceso de tratamiento de cadáveres que consiste en un compostaje en bateas o en box. Bueno, acá en la zona de compost, tenemos un área donde es un depósito de la cáscara de maní, que es el sustrato que utilizamos para el compost. ¿Por qué usamos cáscara de maní? Porque es una zona muy manicera, muy cerquita de la granja hay una planta muy grande de maní, la cual nos provee la cáscara. Creemos que se podría mejorar el proceso y ya vamos a hacer algunos ensayos con algún otro sustrato que puede ser cáscara de arroz o paja de trigo o acerrín de madera. Nosotros en esta zona, aparte del depósito de la cáscara, tenemos nueve box para las mortalidades que les comenté recién y la verdad que nos alcanza y estamos muy tranquilos con la capacidad para poder hacer el compost del tratamiento de los cadáveres ya que la trituradora acelera mucho los procesos y nos permite dejarlos el tiempo óptimo para tener un fertilizante muy bueno para enmienda agrícola. Como todos sabemos, el proceso del compost requiere de temperatura que le da la misma fermentación y requiere de humedad. El halo hace un control de cada box, de cada batea y en caso de que le falte humedad, tiene un sistema de lluvia, de riego para poder mojar un poquito esa batea, ese box y tener la humedad adecuada para poder acelerar el proceso. Nosotros anteriormente, cuando el proceso se hacía sin la trituradora, más o menos estábamos demorando entre 120 y 150 días para que esté listo el compost y con la trituradora acortamos esos periodos más o menos 90 a 100 días. Bueno, creo que algunas consideraciones a tener en cuenta para la zona de compost es que esté cercada con alambrado para, por supuesto, no tener visitas de animales salvajes. Como ven, es una construcción bastante sencilla con un techo a una sola agua para que, por supuesto, el agua de lluvia no moje el compost. Con el frente, con dos perfiles U y maderas para ir colocando las maderas a medida que se va llenando el compost. Y una pequeña canaleta central con caída para los líquidos que puedan surgir, aunque son pocos, debido a la cáscara de mani que va absorbiendo la mayoría de los líquidos. Y todo eso se junta en una cámara final con caída para poder luego incorporarlo a las lagunas de tratamiento. Es importante la limpieza y el control de roedores porque, por supuesto, es una zona que se está tratando cadáveres y hay muchos roedores que se acercan. Y tener bien cubiertos los box con la cáscara de mani arriba una vez que se hizo la cama de material de cadáveres de animales muertos. Poner bien, bien una cama de cáscara de mani o del sustrato que estén usando arriba. Nosotros en el Pilato contamos con un sistema de fluentes conformado por una red de cañerías que va por debajo de la tierra que confluyen en un piletón donde agitamos para uniformizar el agua con el líquido. Lo levantamos y lo pasamos por una máquina en una prensa de tornillos que nos larga por un lado el sólido y por otro lado el agua que va a seguir el curso de las lagunas. Nosotros tenemos cuatro lagunas en serie donde por rebalse van pasando de una a la otra y en la cuarta laguna el estacionamiento llega a los 120 días y ya esa agua la podemos utilizar para Ferti Riego en los campos de los vecinos y el pedazo de campo nuestro. Bueno, a diferencia del líquido el sólido una vez que se separa ya queda listo para ser usado. Nosotros lo que hacemos es junto con el material que obtenemos del compost del proceso de los cadáveres se retira y se lleva automáticamente y se esparce en el campo con máquinas para este fin. Bueno, como les comentaba Alejandro recién después de la recepción del líquido de los afluentes de toda la granja la homogenización, la separación de sólidos luego de los 120 días de retención en las cuatro lagunas de la cuarta laguna se extrae el líquido con una bomba y con un cañón de riego. Nosotros al no poseer campo propio dentro de Granja El Pilato utilizamos muchos ensayos que hizo la CAPCOR la Cámara de Productores Porcino de Córdoba para poder mostrarles a los vecinos a los dueños de los campos vecinos para poder hacer un convenio de riego. Hoy tenemos dos convenios firmados con dos campos vecinos y es donde estamos fértil regando con el afluente producido de la granja. Bueno, cuando empezamos a pensar cuál era el tratamiento adecuado para los cadáveres, para la mortalidad de la granja evaluamos varias opciones y la verdad que creemos que la opción que tenemos hoy es económicamente en una inversión tan alta y nos está dando los resultados óptimos de la trituración y del compostaje en bateas. Sabemos que hay otras opciones que son de inversiones más altas y aceleran los procesos bastante pero creemos que con este sistema podemos trabajar de manera sustentable las mortalidades de la granja. canales de la granja. ¡Suscríbete al canal! Gracias.